Hola a todos y a todas, me llamo Alicia Varas y soy fisioterapeuta en el servicio de atención temprana de Vizcaya, además de socia y colaboradora de la SEFIP, la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Hoy y en colaboración con AEPI os presentamos otra píldora para familias en la que hablaremos del tummy time o tiempo boca abajo. ¿A qué nos referimos exactamente con tummy time o tiempo boca abajo? Pues sería este tiempo en el que posicionamos boca abajo a nuestros bebés estando despiertos y siendo supervisados y acompañados por un adulto. Esta actividad está recomendada en bebés menores de 6 meses de edad y puede considerarse incluso como una forma de actividad física para ellos. Vamos a contextualizar un poco este término. En 1992, dado el alto índice de síndrome de muerte súbita del lactante, la Academia Estadounidense de Pediatría lanza una recomendación de colocar exclusivamente a los bebés boca arriba con el objetivo de prevenir este síndrome. Es cierto que tras la medida se observa una disminución hasta en el 40% de los casos de este síndrome, pero sí que es verdad que también se observa cierto aumento de los casos en la deformidad craneal o brachiocefales y también observaron retrasos en la adquisición de los hitos del desarrollo en motor grueso. Contextualizando incluso un poco más y en la investigación más reciente, la SEFIP ha publicado esta infografía en la que podemos ampliar la información que tenemos hasta el momento sobre los efectos que tiene el tummy time o tiempo boca abajo en el desarrollo del infante. Justo, concretamente, esta revisión está realizada por Hewitt y compañía en 2020, incluyen 16 artículos realizados en 8 países diferentes y participaron hasta 4.237 infantes. Bueno, tenemos mucha información aquí, cojámoslo con lupa e indaguemos un poquito más en estos resultados. Empezamos primero con la lectura de la asociación positiva del tummy time. ¿Qué quiere decir esta asociación positiva? Que el tiempo boca abajo favorece positivamente en los siguientes datos que vemos aquí. Redondeado en rojo arriba podemos ver que tiene una asociación muy positiva en la escala AIMS con mayores puntuaciones en prono o tiempo boca abajo, supino o tiempo boca arriba, volteo, sedestación o mantenerse sentado y adquisición del gateo. ¿Qué es a lo que nos referimos con la escala AIMS? Es una escala estandarizada que utilizamos para evaluar el desarrollo motor, por lo que tendría una asociación muy positiva en algunos de los hitos del desarrollo motor. Más abajo vemos asociación positiva también en la prevención de la brachicefalia, que sería la deformidad craneal, el aplanamiento posterior y en el descenso del índice de masa corporal de los bebés que practicaban este tiempo boca abajo. Aquí iríamos con la asociación positiva. En la siguiente diapositiva entramos un poco en cómo también evaluaron todas las posibles asociaciones en el desarrollo y aquí podemos ver las asociaciones más dudosas. Concretamente encontraron una asociación dudosa para la habilidad de manejar objetos con las manos o motricidad fina y así también como para la adquisición de otros hitos motores como habilidades de pasar de pie, estar de pie o caminar. Esto es, sí era una asociación positiva para algunos de los hitos motores pero para estos una asociación más dudosa. Pasemos a la siguiente diapositiva y por último en cuestión de resultados añaden también una asociación dudosa en la exploración oral, visual y resolución de problemas. También para el desarrollo de habilidades sociales y personales. Abajo y redondeado en rojo lo tenemos más identificado y más concretamente afirman en este estudio que no hay una asociación en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Por lo tanto que el tiempo boca abajo no influye en la habilidad de comunicación. Bueno pues con toda esta contextualización comentada hasta ahora podemos concluir que el tiempo boca abajo sí favorece la adquisición de algunos de los hitos motores, previene la brachicefalia y disminuye el índice de masa corporal. Bueno y con todo esto me diréis vale sabiendo todo lo que favorece cómo lo hacemos en casa, cómo lo aplicamos ahora. Bueno nos voy a dejar con la duda así que vamos a por ello. En esta imagen podemos ver que ante todo hay que evitar el lloro. Como una nueva experiencia corporal que es tenemos que acompañar a nuestros peques para que sea un nuevo descubrimiento a través de una experiencia positiva. Es verdad que os voy a enseñar unas ideas para que podáis encontrar la forma en la que vuestro peque y vosotros estéis más cómodos en esta nueva experiencia. Vamos a por las ideas. Una de las formas que al principio les puede ayudar a sentirse más cómodos es hacerlo encima vuestro. De esta forma se sienten más recogidos y acompañados por vuestro cuerpo. Además qué mejor forma de estímulo para levantar la cabeza también para buscar un poco de hacia dónde viene el sonido de vuestra voz. Una vez más cómodos y habituados a esta postura les podemos colocar ya en el suelo con una mantita quizás un cojín para apoyo de codos y ampliar esta experiencia con cien mil formas de disfrute que también podemos ver en la diapositiva siguiente. Ya al final es una cuestión de disfrutar con lo que más nos guste. Podemos añadir un estímulo visual como podemos ver en la primera imagen con las cartas de contrastes de colores. Podemos ver un estímulo táctil como podemos ser algo que podamos tocar que les guste que también haga un estímulo sonoro como la segunda foto que vemos estar enfrente del espejo con vosotros. Al final se abren cien mil opciones para disfrutar de lo que nos ofrece esta nueva postura. Además de como ya sabemos también favorece nuevos hitos motores. Creo que quizás con las fotos nos quedamos cortos. Vamos a ver un vídeo de cómo lo podemos hacer. En este primer ejemplo vemos la primera opción que os he comentado de el bebé encima de la mamá. En este vídeo vemos que hay mucha interacción entre ellos. El bebé inicia el movimiento con esa curiosidad para ver de dónde viene esa voz. Además de que pueden compartir un rato de interacción y un rato de contacto visual. Un poquito más adelante como hemos visto ya una vez adquirida esta postura más cómoda en este otro vídeo podemos ir viendo cómo avanza esta experiencia. El niño ya está en el suelo con una mantita en la que tiene unos objetos en los que tiene esa intención de explorar. Bascula también su peso pudiendo abrir también la posibilidad de incluso realizar giros en su tripita para alcanzarlos o incluso más a posteriori realizar el giro para un volteo. Espero que con estos vídeos hayáis podido haceros una idea de cómo aplicarlo en casa y por lo tanto vamos a concluir que recordaros que el tiempo boca abajo o tummy time puede ser una experiencia de juego y disfrute para ambos. Que debemos acompañar las necesidades y los ritmos de nuestros peques y que desde luego siempre que tengáis dudas o veáis algo que os preocupe podéis consultar a un fisioterapeuta especializado en pediatría para que os podamos acompañar en este proceso también. Bueno por último me voy despidiendo diciendo que ha sido un gran placer haber acompañado y compartido este apasionante hito con vosotros y que nos veremos muy pronto para otra pintura. Muchísimas gracias.